Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Una de la tarde de 10 minutos, regresamos con la noticia con la que iniciamos esta emisión, el grave accidente de tránsito en la vía La Mesa Mosquera en Cundinamarca, que dejó 5 personas fallecidas y 23 heridas. Mayra Tenorio, que se encuentra justamente en el hospital de Mosquera, a donde fueron trasladados algunos de los heridos. Mayra, amplía esta noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después, en el momento, han trasladado hasta el hospital de Mosquera la mayoría de las personas heridas. Hablamos de 17 estudiantes que han llegado hasta este centro médico. Los demás estudiantes han sido trasladados al hospital de Facatativá debido a la complejidad de sus heridas. En este momento, nos reportan que 8 de esos estudiantes son menores de edad y que son estudiantes en promedio entre 17 a 22 años. Recordemos que son estudiantes de veterinaria de la Corporación Educativa Nacional que se dirigían de Bogotá a Bojacá a una práctica veterinaria en la zona. Precisamente esta carpa que ustedes pueden ver en pantalla ha sido habilitada para que los familiares de esos estudiantes lleguen hasta este punto a pedir información. Y es que son varias las emociones que se sienten en este momento. Nosotros hemos hablado desde muy temprano con Ana María, que es una de las familiares, la mamá de una de las estudiantes. Cuénteme, ¿qué le dicen sobre el estado desde su hija? Bien, gracias a Dios, está bien. O sea, tiene muchas contusiones, pero esperar, esperar, como saque el TAC, que saquen otras evoluciones de exámenes que le han hecho, sí, señora. ¿Usted me cuenta que pudo verla? Sí, señora, sí la pude ver, gracias a Dios me contestó, está consciente, es muy nerviosa, sí está muy nerviosa porque pregunta por sus compañeros, porque no sabe nada de ellos, pero es bien. Y me contaba que lo que sentía en ese momento cuando habló con ella es que le dolía mucho la cabeza, tiene varias contusiones. Sí, señora, sí le duele mucho la cabecita porque tiene una herida en la cabeza y en la carita. Muchas gracias, y es que acá seguimos acompañando a los familiares que siguen llegando a este punto a pedir información de las personas heridas. Por ahora la hipótesis preliminar que da la Policía de Tránsito de Cundinamarca es fallas mecánicas de este bus que terminó volcado, recordemos, en la vía Mosquera, específicamente en el kilómetro 95.